TAMOS Y CABALLEROS TAMOS Y CABALLEROS YO ALI RANDY, D.J. RASING, YA LA PERLA DEL CARIBE SUÉLTAME EN BAJ, DÁMELO A MÍ DIME YA LEYE, YA NO TE ESTÁ PUESTA PA TE, DIME YA LEYE YO SE QUE TE LO BAILAS BIEN, SERES YO QUIEN RECLAMARÍA TU CUERPO Y TE VOY ENCENDER EL AMANECER, JUNTOS PRENDER MIENTRAS TU CUERPO PIDES ADRENALINA, 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 ADRENALINA ADRENALINA, ADRENALINA, ADRENALINA CALIEROS FAYA ADRENALINA CALIEROS FAYA ADRENALINA 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 CALIEROS ADRENALINA 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 Es como darte de tu medicina, pura adrenalina, bebé. Vamos pa' la parte de atrás, que quiero cantarte como Francinarra. Calentón pa' la muchacha, tantas fachas pa' sudarla. Esta vez no es pa' mi casa, vamos pa' la de tu hermana. Adrenaline, vamo' rompiendi, que siga el party. Que yo quiero girlie, llamate a Chani, también a Lucy. Que tengo Lucy, también tengo maíz. Yo llegué conmí, y póngale a Music. Yo llamo Eli Randy, pa' que siga el party. Adrenalina, 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 adrenalina. Adrenalina, 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 ya. Caliente. Faya. Adrenalina. Caliente. Faya. Adrenalina. Caliente. Faya. Adrenalina. Caliente. Hold questions. Pona' noite. Yo llegué primero y me tratan de segunda, soy yo le pardo el culo y le saco toda la suya. Yo llegué primero y me tratan de segunda. No se confundan, en la unión está la fuerza. Me ven enferma a tomar alcancelza. Cuando llega la verdad, la mentira se abochorna. Es un movimiento, a mí tú no me importas. ¿Qué parte de atrás? Esto hasta la muerte. H es para ti porque yo traigo toda la suerte. ¿Qué te puede hacer si los arroba la mentira? Pensamientos que maquina, con su pueblo discrimina. ¿Esto es para qué? Abusadores del poder. Nosotros te metimos y te sacamos también. Listen, United Nations, the nations, they get divided. When money is not provided, we improvising. So surviving through this day and age. Write the book, turn the page. F to 40, see how they just want to see you in a cage. Rewind and replay, United we stay. Just as long as we pay, bottles of the Gleke. I'ma F the world and let it get me a BJ. Take the world for ransom, then I sell it on eBay. To the biggest bidder, yes, I'm the sickest bidder. Murder the beat, track killer, while I stack scrilla. Use the old dog, old yeller. Vida real, no novela. More cheddar, don't get up. Get low, get up. Government to get you set up. Sniper rifle on the roof, bout to get you wetter. I'm the truth, la verdad, hijo de la guerra. Es veneno, mata el juego, perde la vida. Si los hay roba, la mentira. Pensamientos que maquina, con su pueblo discrimina. ¿Esto es para qué? Abusadores del poder. Nosotros te metimos y te sacamos también. ¿Esto es para qué? Si los hay roba, la mentira. Pensamientos que maquina, con su pueblo discrimina. No conocen a mi pueblo, no viven en mi pueblo. So como chingados, van a cambiar mi pueblo. You don't live where I live, you don't stay where I stay. You don't see what I see. That's why I gotta know me a band. It's good, we can't stand it. But we do stay unified for that brown pride. Guns in the sky, all sets aside. We're coming to this one. We're unstoppable. Like a missile on this course, like me on this horse. I bring revolution, open up your wires. I advise to get your shit prepared, cause you're up motherfuckers. Really don't care. I represent me. El mundo es una mierda, porque la mierda lo diría contra si es la derecha o la izquierda. A quien me dijo y yo le dije que la ley hizo la trampa. La sede de la ONU no está en Angola ni en Ruanda. Desde el 4-5 andan luchando por un mundo mejor y más gastan en propaganda que en la vida de un menor. Terrorismo con terror, así combate. La tierra necesita amor, más hechos y menos debate. Por favor, no es error, de cálculo es real. Ricos son 20% de la población mundial. Algo anda mal, no lancen más migajas. La tierra no es de quien la explota, sino de quien la trabaja. Y todavía el humilde se rebaja, manda currículos pa' andar con gente con la que no encaja. Y la piel se raja, y nos dicen que resistamos porque hay fama y esperando en casa. Y yo digo, hermanos, despertémonos del sueño. Aquí te ayudan, hoy te cobran y mañana son tus dueños. Lo dice un pequeño, en proporción al universo. Los mismos que lanzan bombas, luego ya hablan de progreso. Y yo lanzo versos, aunque a veces al vacío. No creo que el pobre sea culpable de que el mundo esté jodido. Tan jodido, que llegué a la conclusión. Primer mundo, vierte en cero como campos de concentración. Si los arroba la mentira, pensamientos que maquina. Con su pueblo discrimina. Este pa' qué, abusadores del poder. Nosotros que metimos a ti, te sacamos también. Si los arroba la mentira, pensamientos que maquina. Con su pueblo discrimina. Abusadores del poder. Nosotros que metimos a ti, te sacamos también. Aquí está la foto, un pueblo que defiende sus derechos. Represento Puerto Rico y por lo mío saco pecho a logo. Por mi pueblo, por mi barrio y por las calles a logo. Por mi cultura, la cual no me quita a nadie. Estoy en contra del gobierno, de la forma en que maquina. Habla bonito en su discurso. Y nos lastima con su monopolio. La cual me llena de odio. Su legislatura parece que corre con petróleo. Y no tienen idea de lo que el pobre pasa. Acorralado en deudas para mantener su casa. Somos esclavos de un trabajo que apenas sobra dinero. Está en la vida real y así es como lo hacemos. Gane quien gane, el pueblo siempre acaba perdiendo. Politicuchos siempre se terminan vendiendo. En un mundo que se sigue dividiendo entre ricos y pobres. Entre cielo o infierno. Es hora de cortarle la cabeza a la serpiente. Bien arraso. Empezaremos afilando las almas. Con este rap hablo en nombre de muchas mujeres y hombres. Que luchan por lograr un equilibrio universal. Hartos ya de que nos vendan un sueño de libertad. En esta cárcel de máxima seguridad. Esclavos de unos locos que juegan a ser dioses. Manipulan tras la sombra y ni Dios los conoce. Naciones Unidas. Otra farsa, otra mentira. Otra forma de controlar el mundo a su medida. Plan masónico, diabólico, conspiran. Atentan constantemente contra nuestras vidas. Nos suministran armas, drogas, alcohol y tabaco. Que vacían nuestras armas y nos vuelven opacos. Hasta que un día se revele toda nuestra ida. Los de abajo tumbemos a palos a los de arriba. Son años escuchando sus promesas que fracasan. Pasarán 60 décadas y no entienden lo que pasa. Lo que pasa es que no salen de hablar en cuatro paredes. Con discursos de países a los que nunca han ido ustedes. Escúchame, la herida que se abre sola no se cierra. ¿Y cómo escuchan si la sede está en New York City? Sus problemas cotidianos serían nuestro día de suerte. Mis problemas cotidianos quizás te causen la muerte. Pido en nombre de los pueblos acciones revolucionarias. Que cambien sus conferencias por ayuda humanitaria. El mundo se lo muere y vamos directo hacia la energía. Por su competencia hay más muertos que en la guerra fría. Y un planeta de rebelos ve con presos inocentes. Gente lanza bombas sin un con zapato al presidente. Yo no voy a cambiar la historia pero detengan el luto. Como lo hizo Seven Suzuki en menos de seis minutos. Yo solo soy un niño y aún sé todo el dinero que gasto en la guerra. Aquí estamos. Llamado uno guerrero. Para toda mi gente. Se reportaron. Donde el padre de la organización. El mono de raza. Seco soldado. Este tema va dedicado a la organización de Naciones Unidas. NK Profeo. Leonardo Villoria. Latino Unidos. Matemático.